¿Qué es la solidaridad de los pueblos salvadoreños? ¿Qué es la solidaridad de los pueblos salvadoreños? ¿Qué es la solidaridad de los pueblos salvadoreños? ¿Desde cuántas? Yo no sé, no he conocido, pero me han conversado desde Indio, Atahualpa, haciendo las haciendas de los indios. ¿Cuáles señores, quién señores vendrían a romper a los pobres indios, matar, coger las haciendas? Esa es mamita señora Mercedes. Yo ya del resto no sé. Ahora yo no sé cómo estarán esa gente pobre. Pobre criaturas. Pobre palomitas. Pobre borrillitos. Guaduitos. Guaduitos criaturas. Papá, mamá muestran la guerra. Y todavía los guaduitos, cómo estarán, qué estarán acordando con atención con vestuario. El señor presidente de la República del Ecuador tiene que tener paciencia, justicia, honor. Tienen que cuidarla y sus criaturas.